Cambiamos de tema, tras una madrugada llena de miedo e incertidumbre, algunos habitantes han regresado a sus casas en una colonia de Ciudad Delgado para verificar los daños que dejó un repentino deslave. Raquel Castaneda con los detalles. El agua bajó con mucha presión sobre un terreno. Su fuerza era tanta que acarreó lodo y piedras de gran tamaño. En horas de la madrugada, tras la ruptura de una enorme tubería de agua potable, el ruido provocó que los vecinos se alertaran y los cuerpos de socorro llegaron a su rescate. Al salir el sol, la colonia Buenavista en Ciudad Delgado había quedado cubierta de escombros. Su única vía de acceso fue bloqueada y el amargo recuerdo se mantiene latente. Por esa razón, solo algunos habitantes se han atrevido a regresar. Como que era un río deportado, ahí sentíamos, todos los levantaron y llenaron y todo. Y aquí ellos apalearon, aquí va, porque para acá venía el agua, se hubiera metido, si ellos no apalean para allá. Sí, miedo sí, quizá, porque no sabían qué es lo que ocurría. El lodo cubrió camas, muebles y otros utensilios. Fueron cuatro viviendas las que resultaron dañadas. El resto de familias siguen albergadas debido a la vulnerabilidad del terreno. A años anteriores les ha dicho, mire, está saliendo el agua, está saliendo el agua, vengan a ver. Nunca lo vienen a arreglar. Esta noche que ha pasado esa desgracia yo sentía a la una de la mañana. Y ya cuando yo me subí a la pasarela, ya estaba todo eso. Y al buen rato me llamaron otros vecinos de que se había oído un estruendo bien feo. Y que de allí pues ya se oían los gritos de los niños. Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en el sitio para retirar los escombros. Al mismo tiempo, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, prepara la tubería madre sobre el kilómetro 7 de la carretera troncal del norte, la cual dio origen a este problema. Con imágenes de Daniel Acevedo, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión.